Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Claudia Guerra, quien es coordinadora de actividades económicas de la Asociación Estudiantil de Biotecnología Genómica. Claudia, coméntanos un poco sobre este congreso que organizan cada dos años. Claro, es un congreso internacional de biotecnología genómica organizado completamente por alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas y coordinado por nosotros, que somos la Asociación Estudiantil de Biotecnología Genómica. Se realiza cada dos años, esta es la quinta edición y se va a llevar a cabo en el Hotel Four Points de Galerías Monterrey entre el 7 y el 9 de junio del 2018. Nuestro objetivo con el congreso es difundir la biotecnología y la genómica, los avances en la investigación y realizar conexiones entre alumnos, estudiantes e inversionistas sobre estas áreas. ¿Quiénes pueden asistir a este congreso? Cualquier estudiante e investigador que tenga interés en la biotecnología y la genómica, vamos a tratar los temas de virología molecular, terapia génica, bioremediación, procesos sustentables, bioinformática, evolución molecular, bionegocios y muchos otros. Bueno, me comentabas que también van a abrir una convocatoria para quienes quieren exponer sus investigaciones. Los alumnos que estén interesados en participar dentro del congreso en la exposición de posters, vamos a abrir una convocatoria más adelante. Les vamos a dejar nuestra información de contacto para que nos envíen sus abstracts. ¿Nos podrías mencionar algunos de los conferencistas que ya tienen confirmados? Sí, tenemos confirmados de la Universidad de Harvard a Luke Vandenberg, él en el área de terapia energética a Osgurzain de la Universidad de Columbia en Nueva York. Tenemos también ponentes del Broad Institute, del CIMBESTAP, del Centro Nacional de Medicina Genómica. También tenemos ponentes de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas. ¿Por dónde te pueden contactar a las personas que les interese este congreso? Nos pueden contactar en la página de Facebook, AcevioGEN FCB, y también nos pueden mandar correo a aceviogen.com. Bueno, muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros. A todos los que nos están viendo, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.